Música ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? Música ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionada? Música ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? Música ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? Música ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? Música ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? Música Música ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? Música Música ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? Música 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 Música